El acoso laboral, la administración de salarios, el teletrabajo y el uso de herramientas informáticas en los servicios fueron algunos de los temas del primer Congreso de Recursos Humanos de las Universidades Estatales celebrados el pasado 9 y 10 de octubre en la Ciudad de la Investigación. Para que en las diferentes universidades intercambiemos experiencia tratando de unir a nuestra gente, haciendo redes de comunicación de manera que cada quien aprenda de las mejores prácticas desarrolladas por los homólogos en las diferentes universidades. Los funcionarios y directores de las oficinas de recursos humanos se reunieron para integrar sus conocimientos a través de ponencias y mesas redondas. La meta es optimizar los recursos de las universidades y hacer frente a las necesidades que emergen para reorientar la gestión en estos departamentos. Si ya nosotros hemos desarrollado sistemas para gestión de pago, para vacaciones y otros desarrollos informáticos y otras universidades públicas no los tienen, pues de repente la idea es compartirlos para que no tengan que gastar recursos inventando lo que ya está hecho. Astrid Segura trabaja en el área de salud laboral de la Universidad Nacional. Ella participó de la mesa de trabajo Bienestar de las Personas en la Organización para compartir el tema de los factores psicosociales. Todos sentimos diferente, pensamos diferente, venimos de historias sociales diferentes y podríamos hacer mucho más cosas si saben cómo integrarnos en un proceso de trabajo considerando nuestras características individuales. En el Congreso participaron alrededor de 250 personas, del personal de las oficinas de recursos humanos de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. La Universidad Técnica Nacional participó como invitada.